Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré cómo hacer estos lindos sobres de origami muy fáciles y decorados con los personajes de Sanrio, así que si tú eres fan de estos personajes quédate a ver el video. Antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. También tienes el botón de super gracias si deseas hacerme una pequeñísima donación para que yo pueda seguir adelante con el canal, en serio te lo agradecería muchísimo, espero que disfrutes el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!